Adiseo La metionina en polvo de Adiseo se fabrica en dos plantas industriales de Francia. Se destina principalmente a los fabricantes de premezclas y de alimentos. La metionina se obtiene a través de un proceso de fabricación de alta tecnología que exige conocimientos y experiencia para controlar todas sus etapas. En las primeras etapas utilizamos materias primas químicas comunes procedentes de socios, líderes en su campo. Estas son suministradas principalmente por ferrocarril, transporte fluvial o cisternas. Adiseo usa estos tipos de transportes seguros los cuales reducen el impacto sobre el medio ambiente. Las materias primas se almacenan en recintos específicos. Estas prácticas permiten una trazabilidad total y cero contaminaciones. Adiseo tiene en cuenta la seguridad industrial en sus áreas de almacenamiento. Por ejemplo, Adiseo ha elegido para su almacenamiento de armoniaco una tecnología que se ha convertido en referencia mundial en términos de gestión de riesgo. Todas estas medidas preventivas garantizan una producción de calidad confiable y continua las 24 horas del día, 7 días a la semana. El proceso de fabricación incluye numerosas reacciones complejas en las fases gaseosa, líquida y sólida. Durante el mismo proceso de conversión, la metionina en solución entra en un cristalizador. Circula por un circuito impulsada por una bomba durante el tiempo necesario para la creación y maduración de los cristales. Una vez formados los cristales, el compuesto acuoso es llevado a una centrífuga para evacuar el agua y aumentar su concentración a más del 90%. Por último, un secador permite obtener un polvo fluido de color blanco con una concentración de metionina superior al 99% y con menos de un 0,3% de agua. El control del conjunto se garantiza mediante un sistema digital centralizado con más de 10.000 sensores que supervisan de manera ininterrumpida los parámetros de fabricaciones. Esto se completa mediante distintos análisis físico-químicos de las materias primas, de los productos intermediarios y de los productos terminados realizados por nuestros laboratorios. Cada lote de Rodimet NP-99 se inspecciona, válida y aprueba para su comercialización. Rodimet NP-99 se empaca en bolsas Big Bags y puede entregarse a granel. Todos los envases presentan una edificación estándar para garantizar una trazabilidad perfecta. Puede añadirse etiquetado específico adicional fabricado por encargo conforme a los requisitos de los clientes. Los payes de bolsa o Big Bags de Rodimet NP-99 se cargan y aseguran para garantizar la integridad de la entrega a nuestros clientes. Adiseo selecciona a los transportistas que satisfagan los requisitos de sus clientes y las normas vigentes. Realizamos entregas en más de 100 países y poseemos stocks regionales en todo el mundo para mejorar el nivel de servicio y reducir los plazos de suministro. Adiseo acompaña a sus clientes en la aplicación de Rodimet NP-99 con recomendaciones nutricionales, técnicas y tecnológicas. Nuestros sitios de producción están certificados conforme a los estándares internacionales en materia de seguridad, calidad, medioambiente y seguridad alimentaria. La producción de metionina se produce en equipos industriales que requieren inversiones significativas. Adiseo ha invertido más de 500 millones de euros en los últimos 7 años en las plantas europeas. Nuestros centros de investigación especializados en química y procesos, junto con los equipos industriales, constituyen el núcleo de este dispositivo de gran rendimiento. Adiseo está comprometido con un plan de formación destinado a todos sus operarios sobre diversos ámbitos, en particular la seguridad. Nuestra empresa está involucrada en la reducción de su huella medioambiental. Las reacciones de la síntesis química se llevan a cabo en circuito cerrado. Los rendimientos de estas transformaciones son muy elevados y se aprovechan los coproductos generados, es decir, se reciclan, venden o se queman para recuperar energía. Adiseo no utiliza disolventes en sus procesos a diferencia de otros productores. El agua utilizada se recicla en su mayor parte para reducir el consumo. Gracias a sus inversiones, Adiseo ha reducido en un 30% su consumo de agua en los 5 últimos años. Una de sus plantas de producción alberga una central de cogeneración de vapor y de electricidad a partir de biomasa. Por lo tanto, el 50% de sus necesidades de calor son producidas a partir de una fuente de energía renovable y la electricidad producida de este modo está disponible localmente. Utilizando esta nueva fuente de producción de energía ecológica, Adiseo está reduciendo significativamente su hueva de carbón. La habilidad de Adiseo permite responder a las exigencias de los clientes ofreciéndoles productos y servicios de alta calidad, una gran confiabilidad en el suministro al tiempo que garantiza la seguridad de las personas y el respeto del medio ambiente en todas sus plantas de producción y en toda la cadena logística.